Profesor Compañero Mochila Clase Mi profesor Mi profesora Mi compañero Mi compañera Mi clase Tu profesor Tu profesora Tu profesora Tu compañero Tu compañera Tu clase Tu mochila Mi profesor es Miguel Mi profesor es Miguel Tu profesora es Ángela Tu profesora es Ángela Mi compañera Mi compañera Mi compañera es María Mi mochila es Azul Mi mochila Mi mochila es Azul Mi clase favorita Tu clase favorita Mi clase favorita es Español Mi clase favorita es Español Tu clase favorita es Literatura Tu clase favorita es Literatura Tu clase favorita es Matemáticas Tu clase favorita es matemáticas. Mi clase favorita es biología. Mi clase favorita es literatura. ¿Tu profesora es Carmen? Sí, mi profesora es Carmen. ¿Tu clase favorita es biología? No, mi clase favorita es español. ¿Tu profesor favorito es Víctor? Mi clase favorita es matemáticas. Mi clase favorita es matemáticas. ¿Tu profesora favorita es Alicia? No, mi profesora favorita es Carolina. ¿Tu profesora favorita es Alicia? No, mi profesora favorita es Carolina. ¿Tu profesora es Martín? No, mi profesora es Carlos. ¿Tu profesora es Martín? No, mi profesora es Carlos. ¿Tu mochila es azul? Sí, mi mochila es azul. ¿Tu mochila es azul? Sí, mi mochila es azul. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú, cómo estás? ¡Adiós! Adiós. Yo estoy bien. ¿Qué pasa? Nada. Estoy bien. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.